Camaleón, mi corazón me pide más, nena, dámelo baby Mi corazón me pide más, 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 más Dame más, que yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que me dices, que no es imaginar vivir sin ti Que no lo entiendes y por qué te fuiste, castigado de aquel día por ti Baby, baby, tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita, no lo puedes ocultar y amar, tarde o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que le hace, no podría soportarlo más Y él te llama y te busca, sin respuesta muere por tu amor Tanto daño le estás haciendo a mi corazón Mamita, no lo puedes ocultar y amar Tardo o temprano sé que te conquistaré De nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Mi corazón me pide más, 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 más más, 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 más